Haza Music, Producciones, Martín Quiroga, Casabé Entre el cielo y el infierno vivo yo, porque así lo quise Y en mi barrio yo aprendí lo que no se dice Siempre pa' que baile usted, Martín Quiroga, Casabé Entre el cielo y el infierno vivo yo, lo dice la gente Pero nadie sabe qué pasa por mi mente Entre el odio y el amor y el desamor me fui haciendo fuerte Y aunque empate, gane o pierda, siempre voy de frente Soy libre de albina, pero preso de otras tantas El propio Quiroga canta lo que se le canta Siempre pa' que baile usted, yo nunca voy a dejar De cantarle a mi barrio, a mi gente y a mi mamá Pero siempre pa' que baile usted, no se vayan a olvidar Que están todos invitados Viene Papá Noel a mi funeral Entre el cielo y el infierno vivo yo, porque así lo quise Y en mi barrio yo aprendí lo que no se dice Soy libre de albina, pero preso de otras tantas El propio Quiroga canta lo que se le canta Pero siempre pa' que baile usted, que yo nunca voy a dejar De cantarle a mi gente, a mi barrio y a mi mamá Siempre pa' que baile usted, no se vayan a olvidar En el día de mi velorio No quiero flores, trae pa' tomar Hasta abajo mami Alto pirulero, cada cual que atienda su pueblo Y que diga lo que quiera, mi vida no es pa' cualquiera Hay que estar en mis zapatos, si querés te lo presto un rato Y que tiren de donde sea, le pongo el pecho a las balas Entre el cielo y el infierno Vivo mi vida y no digo nada Siempre pa' que baile usted, Martín Quiroga, ya sabés Quedó loco Queda de cara, bebé Siempre pa' que baile usted, Martín Quiroga, ya sabés Si me voy de tu vida aquí no te voy a decir nada No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y a cambio yo no te di nada Me voy sin desigracias pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas por favor déjame un papelito Que si yo veo que contigo no puedo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber lo vivo yo no lo publico Que te vaya bonito Que tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo peor, yo por algo más rico Yo vi mucho y tú muy poquitito Que te vaya bonito Que tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo más chungu y tengo algo más rico Yo vi mucho y tú muy poquitito De lejito, te quiero pero de lejito Si es trágico soy yo, más trágico tu noviecito Todo está bien mamita, todo está rico Que estoy mejor sin ti, tú me dices, tú me explico Que no quiero verte más Ahora en mi vida tú no tienes lugar No quieres decir que no te voy a extrañar Tú déjame una gata pa' recordarte Que te vaya bonito Que te vaya bonito Que tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo más chungu y tengo algo más rico Yo vi mucho y tú muy poquitito ¡Ay, que te vaya bonito! Que tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo peor, yo por algo más rico Yo vi mucho y tú muy poquitito Yo vi mucho y tú muy poquitito Hoy te pido perdón Porque asumo el error Se que anduve en cualquiera perdido y de fiesta, viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón es porque fui una torrante Un ladrón elegante, tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasas sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro obtener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me has acorrado de tu vida Y no solo ese atorrante, el tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo más lindo que yo Mi corazón se estruja cuando te busco en las redes Te veo con él y ya son tantos Los meses que te llevo dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón ambicioso y te perdí Y no volví a enamorarme nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo y aprendí Que cuando se ama no se debe descuidar Y ahora cada noche que pasas sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro obtener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me has acorrado de tu vida No soy ese atorrante, el tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Otra vez borracho en un bar te mandé Y no respondes Porque no sale de tu cabeza que soy un atorrante Te, 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 te Tu amiga dice que soy un HDP Pero te juro baby que yo ya cambié Otro domingo pase como no pase Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más Y no hay manera y a la vez estás tan lejos de mi soledad Sigo con pena porque sé lo que me espera hasta la eternidad De borrachera besándome con cualquiera Con tal de olvidarte y no serás Siempre pa' que vaya usted Martín Quiroga, ya sabe Sonora Palacio Y de Argentina Garanchos Si hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera Perdí mi fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui un atorrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pase sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro obtener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me has borrado de tu vida No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Sonora Palacio Siempre vigente Gracias Martín Gracias Carancho Me gusta este lugar Me gusta mi barrio Y me gusta la plena Los pibes allá en la esquina Están como dibujados No le pagan su pecado No les toco religión Y esperan la tardecita Ay Y bajan a la placita Fuman y beben un poco Después tocan el tambor Porque esperan que en el cielo Este el amor Que no tuviste vos Que no, que no Vamos, que no, que no Míralo, míralo Los pibes cumplen condena Entran y salen las penas Entran y salen las penas De su niño corazón Y tienen la valentía De ganarse el día a día Aunque una noche sin luna Se pierda su encendedor Porque tiene mucho cielo Y mucho mar Me gusta este lugar Que no, que no Vamos, que no Ay, míralo, 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 míralo Regando el patio a manguera Niña de la primavera Niña de la primavera Rega mi patio de amor Que llega otro nuevo año 2023 espera De que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo Y mucho mar Me gusta este lugar Que no, que no Como que no Míralo, míralo Míralo, 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 míralo Si no es que anduvo en la mar Cantar de la tierra mía Ay, que echa flores Al Jesús de la agonía Que es la fe de mis mayores Porque tiene mucho cielo Y mucho mar Me gusta este lugar Que no Como que no Míralo, míralo Yo canto y no converso Claudio Universo ¡Toma! ¡Toma! Gracias, Dike Los negroni, mami ¡Pis! Siempre pa' que vaya usted Martín Quiroga, ya sabe Prepárate que voy a castigarte Voy a darte por cualquier parte Prepárate que voy a castigarte Ya está chucho Voy a darte a que tú no lo haces como yo Demuéstrame todo lo que tú has Mentiroso, deja la payasa Tú hablas mucho pero no haces nada Yo soy bien plenero desde que nací Y cantando plena me voy a morir Y si tú quieres guerra, ven búscame a mí Pa' que veas como te mato con carita que yo no fui ni ahí Prepárate que voy a castigarte Voy a darte por cualquier parte Prepárate que voy a castigarte Ya está chucho Voy a darte Diga que tú no lo haces como yo A que no, que no Demuéstrame todo lo que tú has Mentiroso, deja la payasa Tú hablas mucho pero no haces nada Yo no soy bocón Y vengo aquí cantando Que fue lo que yo soñé desde que estaba gateando Si no te gusta mi swing Y te molesta mi suerte Prepárate pa' correr Porque esto viene caliente Prepárate que voy a castigarte Fíjate a mí me sobra la garganta La tengo pa' castigarte Prepárate que voy a castigarte Y ahora tú vas a saber De dónde son los cantantes Prepárate que voy a castigarte Y tú llegaste Pero no clasificaste ¡Levantalo! A ver, bocón Dime quién te lo contó Dime quién te ha dicho eso Que tú eres mejor que yo Que en la calle mando yo A ver, bocón Dime quién te lo contó Dime quién te ha dicho eso Que tú eres mejor que yo Que eso se llama inteligencia ¡Giro! ¡Fue horrible pa' la prensa! ¡Otra de lo largo toleo! ¡Pelicción! Me dicen que ando de fiesta Si soy yo Que si me tomo un trago Que si me tomo dos Que si me gasto el dinero De lunes a domingo A mí no me importa Porque tengo un millón de amigos Y todos mis problemas Me los bebo Un millón de tequila Sentado en una barra Así yo me vivo la vida ¡Ay, yo! No pararé Voy a seguir cantando Que aquí se vive una sola vez ¡Ay, yo! No, no pararé Voy a seguir rumbeando Hasta que me duelen los pies Que si me muero así Yo siempre he sido así A mí me gusta la calle Voy a seguir cantando Que aquí se vive una sola vez ¡Ay, yo! No, no, no pararé Voy a seguir rumbeando Hasta que me duelan los pies ¡Ay, yo! Siempre pa' que vaya usted Martín Quiroga Ya sabe ¡Ay! Canto y no converso Ay, que me lo den Que me lo den En vida Que me lo den Que me lo den Que me lo den En vida Y no me manden flores Ni me lloren Todavía Que me lo den Que me lo den Que me lo den En vida Oh, la calladita El peor de todo Aguanta presión Un saludo grande Martín Quiroga Y su selección ¡Ay, Dios! La prena, ¿no? Y a él Me gusta Como las canta Pero en el momento Que salió Que cantaban Las cosas de Montaner Que cantaban Muchas cantinas Y eran ¡Gracias! 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 Ay, ojalá Que nunca Se apague La luz Que tiene En tus ojos Que nunca Te falte Nada Porque tú Te mereces Todo Tú eres La culpable Que yo exista En este mundo Loco La única Mujer Que en esta vida Me ha dejado Solo ¿Cómo te pago Con lo que Te mereces El tiempo Que viví Dentro de ti Esos nueve meses Dime Dime Tienen Tienen su madre En su casa Pero no la quieren Madrecita de mi vida No te me vayas Jamás Porque yo voy a llorar Y voy a llorar Si tú te me vas ¿Cómo te pago ¿Cómo te pago con lo que Te mereces? El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Dime ¿Cómo te pago con lo que Te mereces? El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Misma Siempre te diré Por querer decirte Mami Música Música Dime 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 ¿Cómo te pago? Ay mami Disculpa que lo diga Ay ¿Cómo te pago? Que te acompañe Y Dios te bendiga Dime ¿Cómo te pago? Un sentimiento profundo Ay ¿Cómo te pago? De corazón Pa' todas las madres Del mundo Toma Y si no me tienen fe Salgo, salgo Y aviso Vale eso Otra de Leonardo Toledo Guate aguanta el precio ¿Se cortó? Dicen que soy el peor El hombre gol Y que alegre vivo Pero no se den No aguanta la presión Que hablan de mí Y no conmigo Dicen que ando en la vuelta Que a veces ando perdido Muchos hablan de mí Pero no conmigo Aguanta presión Que llego quiroga El peor de todos Cargo con mi ángel A todas horas Y por ti ya no lloro Aguanta presión Que llego quiroga El peor de todos Cargo con mi ángel A todas horas Y por ti ya no lloro Dicen que soy el peor Pero se olvidan De tantas cosas Que a más de uno En la pista Yo le hice bailar La plena bien sabrosa Que soy culpable También que soy inocente Que digan lo que quieran O la calladita Delincuencia Y aguanta presión Que llego quiroga El peor de todos Cargo con mi ángel A todas horas Y por ti ya no lloro Aguanta presión Que llego quiroga El peor de todos Cargo con mi ángel A todas horas Y por ti ya no lloro Y por ti ya no lloro Pero las colas No pasan de moda ¿Quién me va a curar El corazón partido? Toma cátenez Mi cuerda Siempre la traigo Conmigo Por eso Aguanta presión Esa nena cuando baila Me vuelve loco Y quiero ser yo Es calladita Pero la motiva Mi show Si la llego a besar Yo sé que tú Te vas a entremecer Después me pedirás Un poco más Y bares que se te erice Toda la piel Debut Enzo Quiroga Y pa' que baile usted Martín Quiroga Ya sabe Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo Por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire la buena Que hubo baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía Que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte Yo espero ahí Por ti la cuenta la dejo en cero Porque una baby como tú No se ve todos los días Quitaste la ropa que ya estaría Y de pieza cabeza te comería Y en realidad mi cama acabaría Si la llego a besar Yo sé que tú te vas a atremecer Otra de Leonardo Toledo Original 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 Record Caño 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 Si la llego a besar Yo sé que tú te vas a atremecer Después me pedirás un poco más Y yo haré que se te dice toda la piel Y siempre me quedé Y la gana de tocarte Y subiste Y la vida y sacarte Yo soy 15 De tu cuerpo mirarte y nunca se me van a ir la gana Que tengo de darte chica, ve Bailote a la pared Y descarte Conmigo otra vez Quiero saber Si te mueves como bailas Y lo haces como de lo repetimos otra vez No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire la buena Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire la buena Vas a escuchar de mí tanta basura Creerás que es una locura Que no vale la pena ir de mi mano Él se habla mal de mí Él se habla mal de mí Quien me perjura Se envenena en su amargura La suerte le cobrará El hablar en vano No suelen vivir Ni su propia vida Y sin embargo Muchos hablan de la vida Y soy el peor de todos Soy un mujeriego Que ando con cualquiera Como y después vuelo El peor de todos El que te enamora Al que solo importa Noche, sexo y droga A mi droga ya saben A la lela, lelelé Original La vida es una rueda Y va girando Todo lo que das te vuelve Y si es que algo yo hice mal Lo estoy pagando Todos tienen derecho a equivocarse Y también a retractarse O acaso alguien está libre de pecados La gente siempre usa de defecto Lo que hacen ellos Siempre lo ven perfecto Y soy el peor de todos Soy un mujeriego Que ando con cualquiera Como y después vuelo El peor de todos El que nunca llora Que me voy con otra Y te dejo sola Al piso mami Celulares y plata Delincuente El peor de todos El que te enamora Y yo no he cambiado No soy diferente Y me va a tener delincuente El peor de todos Y te dejo sola Y dale pa' delante Date una vueltita Ella es calladita Y sacala a bailar Otra vez Leonardo Toneo Martín Quiroz Ya sabes El peor de todos El que te enamora No me interesa Lo que hablan por ahí No me conocen Ni hablan de mí El peor de todos Y te dejo sola Yo soy del pueblo Yo soy de usted Martín Quiroz Ya sabes El peor El peor A mí solo se me nota Gozándote la vida Como es Ella es calladita Pero pa' ser su atrevida Yo no lo sé Marihuana y bebida Gozándote la vida Tal como es Otro Otro Fijate en el banco 20-20 Bonazo Cállate Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Me conociste a Torrante Travieso y aventurero Romántico de calle Y con fama de mujeriego Y a pesar de mi pasado Con historias sospechosas Te enamoraste de mí Mira lo que son las cosas Me conociste a Torrante Travieso y aventurero Un romántico con calle Y con fama de mujeriego Y a pesar de mi pasado Con historias sospechosas Te enamoraste de mí Mira lo que son las cosas De mi corazón Por tu mirada inocente Y por tu forma de vida De un estilo diferente Te enseñé las fantasías Que volaban en mi mente Mariposas de colores Te fui dejando en tu frente Y ahora me quieres cambiar Y dices que ya no hay nada Que dices que ya no te gusta Lo que de mí te encantaba Y ahora me quieres cambiar Que mis costumbres son malas Que las hiciste por mí Y nunca las disfrutabas Te conocen a Torrante Después te quieren cambiar Y nos sentimos con culpa Cuando la vemos llorar Después de hacer el amor Dicen que están agotadas Que no hay amante mejor O quizá no sintieron nada El hombre cuando no siente Se muere de la vergüenza La mujer aunque no sienta Puede inventarte una fiesta Yo pienso que disimulan Y que todo lo disfrutan Y si dicen la verdad Pueden pensar que son putas Ahora me quieres cambiar Y dices que ya no hay nada Que dices que ya no te gusta Lo que de mí te encantaba Ahora me quieres cambiar Que mis costumbres son malas Que las hiciste por mí Y nunca las disfrutabas A pesar de mi pasado No pienso hacerte preguntas Voy a cambiar Y seré Más atorrante Que nunca Yo, yo, yo Pa' que baile usted Martín Quiroga Ya sabe Yo, 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 yo Me muero Bueno, muchas gracias A la gente de Los Bebones Siempre pa' que baile usted Martín Quiroga Ya sabe Bueno Martín Gracias a vos Por compartir con nosotros Entre el cielo Me visitas de noche En mis sueños Tienes a mí Me abrazas Me despierto Donde estás Que ya no puedo verte Pero sigues conmigo Eternamente A veces necesito Tus palabras Pero no puedo hablar Con los recuerdos Se me deshace Toda la esperanza Y no puedo entender Cuánta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz No existe la tristeza Pienso en vos Y miro las estrellas Pienso en vos Y miro las estrellas Déjame que me quede En este día Suspendido en el aire De tu aroma Que la vida me salga Hoja seca Y es más duro el invierno Con tu ausencia Lleva un solo instante A tu presencia Que tu aroma Me duele intensidades Quien hubiera pensado Que te fueras Cuando tu vida En flor Era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Dicen que en el cielo Uno es feliz No existe la tristeza Pienso en vos Pienso en vos Y miro las estrellas Pienso en vos Y miro las estrellas Y miro las estrellas Y miro las estrellas Que si me ven con otra En una disco Solo perdiendo el tiempo Baby Pa' que te miento Eso de que me vieron Felino No es cierto Ya no vamos a reír Solo cuando no es la foto Y los videos que tengo de ti Salí con el trato para olvidarte Tenía el perfume Que te gusta a ti Vendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supiera que te escribí Me quedo un porciento Y lo a usar Solo para decírtelo Mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Solo perdiendo el tiempo Baby Pa' que te miento Eso de que me vieron Felino No es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho, artista, me metí Y baby Ya lo sé Que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno Que es lo mismo incendie Jugando contigo Como si fuese el bien Siento que ya no estoy En tu corazón Ahora estoy en tus pies Robándote En el tequila Ahogándome Los muchachos Están invitándome A salir La paso bien Pero te digo Que me queda un porciento Y lo a usar Solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Solo perdiendo el tiempo Baby Pa' que te miento Eso de que me vieron Felino No es cierto Y es así Diverso Horrible ¿Quién dijo que todo está inventado? Tomó una pastillita loca Y puso la otra a mí Dentro de mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiere a otro Ni yo quiero a otra Es una loca Me manda videos Al esta Mientras se toca toda Me dice que si hoy le llego Que no puedo esperar Que se muere por mí Quiere todo conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Si se escapa Me mando un whatsapp Pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y conmigo termina tu a mojar ¿Sabe bebé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Toda la noche ¿Sabe bebé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Toda la noche Toda la noche es una loca Me manda videos Al enar Mientras se toca Me dice que si hoy la llevo Que no puedo esperar Que se muere por mí Quiere todo conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Y yo se lo hice Pa' probar Ahora me pide pa' llevar Nena no te vayas a enamorar Que yo no sé nada más Sabe bebé Que ella es una diosa Ella fuma cojo y queda re loca Ella toda golosa Sabe bebé Que yo te pago de Yo te quiero comer Yo no me enamoré Es una loca Me manda videos al enar Mientras se toca Me dice que si hoy la llevo Que no puedo esperar Que se muere por mí Quiere todo conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Siempre pa' que baile usted Que difícil me lo haces Anoche ella se encontró a Cupido Y le dijo que tenía que hablar conmigo Le dijo que no quiere intento Una palabra al inicio Será despedido Y si es verdad lo que te contará Tú corres riesgo de que se equivoque Pero te pago tu salario a diario Pa' que tu recuerdo siempre me loote Compadre Cupido Cuántas veces tengo que decirte Que no te sientas a hablar de mí con ella Ni de ella conmigo Hazle Cupido Coño mi tanque Que la mentira de ella misma Sea que te ponga en mi parte Marco de Acosta No le hagas caso Que todo es mentira Quien no sabe que yo fui su pieza El amor de su vida Mentirosa Muy traicionida Que yo tuve que soltar la porro a colera No le hagas caso Que todo es mentira Quien no sabe que yo fui su pieza El amor de su vida Mentirosa Muy traicionera Que yo tuve que soltar la por bandolera No le hagas caso Ella intiman su fracaso Ella una loca contrapaso Yo le hice rechazo Pa' no meterme en su casa Tú eres un papelón, un papelazo Así que Ve y búscate a otro porque De tu sitio ya no soy payaso Mami búscate otro reemplazo Camina como yo que di mi primer paso No le hagas caso Que todo es mentira Quien no sabe que yo fui su pieza El amor de su vida Mentirosa Muy traicionera Que yo tuve que soltar la por bandolera Que yo tuve que soltar la por bandolera No le hagas caso Ay no le hagas caso Todo es mentira Ay todo es mentira No le hagas caso No le hagas caso No le hagas caso Ay no 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 Todo es mentira Yeah Diverso y la ronda music Montevideo music group Ey 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 Pera Siempre pa' que baile usted Marco Quiroga ya sabe Ponte esa cara y lo de moño en vivo Martín Quiroga ya sabe Todo es mentira Todo es mentira No fui el único en tu vida No fui el único en tu vida No fui el único en tu vida